Grumpy Cat La gatita se convirtió en una celebridad de internet en septiembre del 2012, cuando Brian, el hermano de su dueña, publicó fotos que mostraban su carita siempre a disgusto. Y bueno, pasando a temas de salud, un nuevo estudio dice que aunque el azúcar en el jugo de frutas se produce de forma natural, es tan mala para usted como las bebidas endulzadas. De hecho, es tan poco saludable como el consumo excesivo de alcohol, ya que aumenta la posibilidad de una muerte temprana hasta en un 42%. Los científicos establecieron la correlación al revisar los datos de accidentes cerebrovasculares existentes en más de 13.000 adultos, donde descubrieron que las personas que obtienen el 10% o más de sus calorías diarias de cualquier bebida azucarada, aumentaron su riesgo de muerte prematura en un 14%. Y bueno, pues a iniciativa de una joven colombiana, este fin de semana tendrá lugar un evento dirigido a las mujeres. Y para conocer los detalles, Alejandra Fabiola se trasladó hasta el sur de Omaha. Este domingo se llevará a cabo un evento gratuito de empoderamiento y prevención para las mujeres. Salud y Belleza 2019 es un evento liderado por Paola Castiblanco, mejor conocida como La Colombiana. Es un evento donde vamos a aprender cómo guiar o cómo nos podemos guiar para tener una mejor salud y por ende una belleza notoria. Castiblanco es la dueña de la tienda colombiana en el sur de Omaha. Dice que aquí ella ha conocido a mujeres con historias impactantes y conmovedoras que la inspiraron a crear este evento. Historias muy fuertes, como cuando una persona tan joven se muere de cáncer y deja a sus hijos, como cuando hay maltrato intrafamiliar. Todo ese tipo de experiencias que yo empiezo a conocer, eso me hace que piense en hacer algo. Castiblanco dice que a su tienda llegan muchas mujeres buscando soluciones mágicas para sentirse mejor de sí mismas. Porque piensen que con una faja, que con un gel, con una pastilla, ya en dos días ya van a estar súper flaquitas, pero es más de eso, sino que es un hábito, es un estilo de vida. Es de tener la educación de cómo llegar ahí. Es por eso que a través de este evento busca educar a las mujeres sobre los temas más importantes. Va a venir un oncólogo que va a hablar del cáncer, van a ver historias de vida, va a haber hasta un cirujano plástico que va a hablar de todo eso, porque el evento es salud y belleza. Vamos a hablar de maquillaje, vamos a hablar de peinados, vamos a hablar de depresión, de autoestima, de maltrato. Si usted tiene interés en participar en este evento gratuito, tendrá que recoger su pase en la Plaza Latina en el 3938 Sur por la calle 24. Que pase un maravilloso fin de semana, les desea Alejandra Fabiola. Llega el momento de marcar una pausa comercial más, pero al volver estará con nosotros mi compañero Josué Rosas con la información de la Sub-17 y mucho más en el segmento deportivo.